Harvey D.J. Anda, sé buena, llámame, hoy estoy solo en casa, todo se ha ido y me he quedado quieto al lado del teléfono, esperando a que suene, ya sé que tienes miedo, y yo también. El amor a veces duele aquí en el estómago, pegado al corazón, pero al final se vuelve dulce, muy dulce cuando habla. Estoy aquí por ti, a punto de morir. Vamos, llámame esta noche, marca mi número de teléfono, y antes de decirme que me quieres, pregúntame, pregúntame si te quiero. Si te quiero, si te quiero, más aún que tú a mí. Llámame, mírame, mírame, bésame, bésame. Dime que tú casi, casi me quieres, igual que te quiero, y lo nuestro es amor, por amor, y por eso tú. Llámame, háblame, 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 llámame, llámame. Llámame, llámame, y por eso tú. Llámame, háblame, llámame, llámame. Chica, ¿dónde estás tú? No te resistas, no me despistes, y hazlo por mí. Llámame, 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 estoy aquí. Me quedaré aquí, hasta que se acabe el mundo. Sí, hasta que tú me llames. Yo te espero aquí. Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame. Dime que tú casi, casi me quieres, igual que te quiero, y lo nuestro es amor, por amor, y por eso tú. Llámame, háblame, llámame, háblame, llámame, 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 llámame. JARBI DJ JARBI DJ JARBI DJ